Y por último, escribid. Haré un hoyo en la arena. Haré es con H. Muy bien. Y con acento en la E. Y hoyo también va con H, con Y. Cuando terminéis, dejad el pizarrín, la tiza y tomaros un momento de asueto. No habéis parado de hablar durante toda la lección. Tristán, porque Tristán es el dueño del Haral y porque supuestamente tú eres una de las fundadoras de la escuela. Y si no, ya creo que os habría reprendido a los dos. A tu manera lo estás haciendo. Pero no estoy hoy para reprimendas, así que iré a servir la limonada a los alumnos y después traer unas pastas. Si el señor profesor me lo permite. Ve, anda. Yo sirvo la limonada y traigo las pastas, María. No, de eso nada, abuela. Usted termina que ya me encargo yo. Siéntate, Rosario. Aquí no estás como sirvienta, sino como alumna. Así que descansa y disfruta de tu refrigerio. Pero, señor... No hay peros que valgan. Además, no dirás que tu nieto no lo está haciendo bien. No es eso, pero me sabe mal que sea ella la que esté sirviendo. A mí me sabría mal que usted interrumpiera su descanso. Aquí traigo unos dulces antes de continuar con la lección. Gonzalo, ¿una pasta? Dicen que va muy bien para los caracteres amargos. Pero aquí no hay de esos. Pero aún así, tomaré una de estas pastas. Tío Tristán, pruébelas. No está mal. Pero no me parece que sean como las que hace Candela. Así es. Estas las han traído de la Puebla y no tienen ni punto de comparación con las de Candela. Bueno, aquí termina mi misión por hoy. Regreso a la casona. Mejor espérate unos minutos. Que he vuelto a oír hablar de esos malhechores que últimamente andan a sus anchas por los caminos. Bueno, si tan a sus anchas andaran ya me habría cruzado con alguno, ¿no? Vamos, María. Permite que Gonzalo te acompañe. No conviene que una señorita ande sola por los caminos y más en estos tiempos. Lo haré, lo haré. Solo pretendía hacerme derrogar como toda una señorita. ¿Insistes en acompañarme, Gonzalo? Qué remedio. Sí, insisto. Pues tras tanta insistencia tendré que dejar que me acompañe.